Se copian más de 350 toneladas de cacharros con el programa Recicla por tu Bienestar. Bueno, llevamos ya 39 ediciones del programa, se han beneficiado a más de 13 mil personas con estas despensas que pueden intercambiar por los cacharros y la basura que hay en sus hogares. Hemos logrado recolectar más de 350 toneladas de basura y todo esto con una amplia participación de la ciudadanía en un tema que para nosotros es fundamental. Y es que a punto de cerrar el año, no bajan la guardia de las acciones preventivas, donde la sociedad juega un papel fundamental al sumarse a las estrategias. Así como está la situación ahorita, esto es un gran ahorro para las familias de por acá. Entonces, aparte de que ayuda para lo del mosco, del dengue, para evitar que se proliferen acá, nos ayuda mucho en la economía. Ya sean plásticos, cartón, cristal u otros materiales, todos pueden ser intercambiados por despensas o artículos para el hogar. Por tal motivo, vecinos del sur de la ciudad no dejaron pasar la oportunidad para limpiar sus hogares y llevar sus desperdicios para que les den un destino adecuado. Se limpieza la casa para traer todos mis cacharros acá en Recicla por tu bienestar. Para el mosquito, para los del chikungunya, del zika, todas las enfermedades contra el mosquito. Sin embargo, antes de concluir este año se llevarán a cabo dos ediciones más. Debemos de generar dos ediciones más por lo menos, una en el interior del estado, una más aquí en la ciudad de Mérida, para que cerremos con broche de oro esta parte de las acciones que realizamos en la Sede Sol, independientemente de que seguimos trabajando con el esfuerzo en el bienestar invernal que vamos a estar viendo la próxima semana. El próximo año no pueden ser menos, bien lo sabe el equipo de Sede Sol, está trabajando fuertemente para ello y creo que está la aceptación, que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para garantizarle a la ciudadanía que vamos a llegar con mayor número de eventos. De esta forma sociedad y autoridades trabajan coordinadamente para garantizar mejores condiciones de vida y con ello reducir el número de personas afectadas por los moscos.